En la mañana del día de ayer, el candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, cerró su campaña en Culiacán, Sinaloa, acompañado de los candidatos a senador, presidente municipal, diputados federal y local de la fórmula. El punto de encuentro en la avenida Álvaro Obregón y Boulevard Francisco I. Madero, poco después de las 10 de la mañana, en donde arribaron cientos de simpatizantes a refrendar su apoyo a López Obrador. Cabe destacar la presencia en el evento de los presidentes de los partidos en Sinaloa que van en coalición como son Encuentro Social, encabezado por Alma Patricia Elénez, Morena, dirigido por Raúl Elénez y Partido del Trabajo, presidido por Leobardo Alcantar.